El origen de esta raza se centra en Inglaterra. La raza Larguay mejora la calidad de la carne cuando se emplea en cruces y rara vez presenta carnes pálidas, blandas y exudativas. Además, a nivel mundial se considera como la raza más importante y como dato curioso a tener en cuenta, se sabe que los cerdos de la raza Yorkshire de los Estados Unidos y Canadá son descendientes directos de esta raza. Los animales de la raza Larguay, como su nombre lo indica, son de color blanco. Excepcionalmente se pueden tolerar la presencia de algunas pequeñas manchas negras. Esta raza está distribuida por todo el mundo. Es considerada como una raza resistente y robusta que se puede adaptar a diferentes variaciones del clima y otros factores ambientales. Presenta una gran capacidad para realizar cruces con otras razas y mejorarlas. Se ha hecho un factor importante en casi todas las zonas donde se manejan explotaciones porcinas comerciales. Presenta una conformación correcta con osamenta adecuada. Su longitud es de media a larga. El pelo no es excesivamente fuerte y la cabeza es de tamaño mediano con orejas pequeñas erguidas pudiendo estar sus puntas vueltas hacia adentro o inclinadas ligeramente hacia adelante. Espalda recta con buenos jamones y aplomos con patas cortas y fuertes. A nivel reproductivo se destaca su elevada fertilidad, prolificidad y las buenas actitudes maternales como lo son el garante tranquilo, cuidado de las crías y buena capacidad de lechera. La hacen muy interesante tanto en cría en pureza como en cruzamientos como línea materna. Si utilizan los programas de hibridación dando como resultado estíper de mayor porcentaje de carnes magras en la canal, su empleo mayoritariamente es en cruces como línea materna constituyendo la principal base genética empleada en explotaciones. Esta raza presenta buen rendimiento en cebo y buena calidad de carne. Estos datos que mencionaremos a continuación hacen referencia para animales que se encuentran entre 20 a 90 kilogramos de peso vivo. Ganancia de peso media diaria 705 gramos Índice de conversión alimenticia 3,1 Lechones vivos por parto 11,5 Lechones desetados por parto de 10 a 11 Rendimiento de la canal a los 90 kilogramos de peso sin cabeza 77% Longitud de la canal 116 centímetros Porcentaje de piezas nobles 69% Y porcentaje estimado de magro de la canal 51% A nivel comercial, es una de las tres razas autorizadas en la elaboración del jamón de Treveles. Para productos elaborados y frescos, junto al alandrás, forman la base genética que se utiliza normalmente en explotaciones porcinas que se adaptan con facilidad al medio y al mercado actual. Es utilizada para la elaboración de embutidos frescos y curados de excelente calidad. Sin duda alguna, esta es una raza a tomar en cuenta en nuestros proyectos porcinos. Esto ha sido todo, esperamos que este video les pueda servir de mucho. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y estar al tanto a todo nuestro contenido. Déjanos en los comentarios de que otra raza porcina quieres que hagamos un video informativo como este. Hasta la próxima.